Con el objeto de promover y alentar la venta de artesanías guerrerenses sin intermediarios, el gobernador Ángel Aguirre Rivero, acompañado por su esposa, la presidenta del DIF Guerrero, Laura del Rocío Herrera, inauguró la exposición Guerrero Flor y Color en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ante el diputado federal Sebastián de la Rosa Peláez y los secretarios de Turismo Javier Alunimontes y de Cultura, Arturo Martínez Núñez, el mandatario estatal expresó su agradecimiento a los responsables del aeropuerto por permitir una vez más exponer la riqueza cultural y artesanal que da identidad a Guerrero. Celebró que el Centro de Exposiciones del Aeropuerto se convierta en un espacio donde miles de personas diariamente podrán observar y, sobre todo, adquirir las artesanías guerrerenses. En la exposición participan alrededor de 100 artesanos originarios de Xochitlahuaca, La Macazapa, Temalacatzingo, Taxco, Olínalá y de otros municipios y estarán hasta el 15 de agosto. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.